Oigan, se me hizo bonito haber visto a Yairo Campo Hace muchísimo que no hablo con él Ojalá en algún momento esté, me avisen Porque simplemente me gustaría saludarlo Decirle, preguntarle cómo va en su entrenamiento para Juegos Olímpicos Y decirle que me regrese mi IFE Que no sabes, Yair, si estás por algún lugar escuchando esto Todos los problemas que he tenido por esa IFE que no tengo en mis manos Hagan de cuenta Bueno, que yo tengo una firma bastante infantil Pero me da igual Ya mucha gente me dice que eso refleja la personalidad y lo que sea No me importa O sea, mi firma es como infantil Y según la gente, para mí no Y como que tiene un redondelito así Entonces como que con esa firma Y Yair tiene mi IFE Entonces para todos los últimos trámites que he tenido que hacer En banco, así en todos los lugares que se pueden imaginar Tengo que llevar mi pasaporte Pero en mi pasaporte tengo otra firma Entonces, neta El papeleo que he tenido que hacer para cambio de firma Para cambio de... O sea, y todo porque Yair tiene mi IFE Ay, no, 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 no Se los juro Ay, ahí está Reno, yo también te quiero muchísimo De verdad Reno es una de las amistades que me voy a llevar de Guerreros 2020 Y quiero decirles O sea, como que a veces es muy incómodo Que estén grabando las cosas Yo estoy acostumbrada porque Pues así viví exatelón Y prácticamente cuando tenía que hacer del baño Les tenía que decir Ey, voy a hacer del baño Me dan espacio vital Pero como que yo ya estoy acostumbrada Pero Renito hace ratitos Estaba desconsolada y lloraba Y como que la empezaron a grabar Y fue incómodo Entonces como que la... O sea, nos metimos a un cuarto Y algo que quiero resaltar muchísimo de Reno Es... Pues no sé Como que... Me da un poquito de sentimiento El tema de que pues sea sensible Porque ella es totalmente ajena al deporte Entonces como que ella pues es artista Es pues... Es su lado como totalmente sensible Y ya habíamos tenido una plática previa A Guerreros... A que... Al programa de hoy de Guerreros 2020 De cómo es la competencia Y que muchas veces en la competencia Las cosas son un poquito más crudas Y ta, ta, ta Y justamente como que La vi llorando desconsolada Porque Aureli se iba Y bueno Nada, bebé Eres una guerreraza Lo estás haciendo increíble Y... ¿Y cómo se llama? Y también así es la competencia Pero tus amigas van a regresar Y eso es lo importante Que tienen una oportunidad deportiva Para regresar Yo te quiero mucho también Y... Y nos vemos mañanita Descansa Muchos besos Te quiero Sí, Julio Mis respect... No, 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 no What the fuck, Julio Este... Es que siento que están pasando cosas como... Como... O sea, pasan los programas tan rápido Pasa todo tan rápido Que no nos damos cuenta Por la velocidad De todo esto De grandes cosas Que tenemos que reconocer Imagínense O sea, de verdad Me parece tan heroico Lo que está haciendo Julio Hace dos días Tanto la productora como yo Y como muchos de ustedes Estaban preocupadísimos De cómo podía participar De esa forma Y yo le decía Julio, ¿estás seguro? No... O sea, no será conveniente Pues que venga alguien En tu lugar a participar Y Julio dijo No, no, no Yo puedo hacerlo Y creo que... O sea... Está muchísimo mejor Que lo que estaba Hace unas semanas Entonces... En estos casos Sí creo que todo está en la mente O sea, a mí no me gusta decir Todo está en la mente Pero en este caso particular Julio... Julio la está rompiendo Y... Y creo que su mente Esa fortaleza que tiene Y ese espíritu tan bonito Lo está ayudando Y catapultando Y bueno Hay cosas que no puede hacer Pero... Pero se está defendiendo Impresionantemente bien Eh... Ay no Ya no está Es lo que quería decir Eh... Me quedé pensando En la forma en la que hablé Que oso Es que como que dije Decir No me gustó Como que me escuché Me autoescuché Y dije Qué raro Porque hablé así Bueno ya Es lo último que quería decir Voy a cenar Este... Me voy a relajar Mañana tenemos que estar muy temprano Quién sabe Qué vaya A suceder mañana No está Reno Reno ya se... Ya se fue Eh... Y bueno Y voy a ver Lucifer La verdad es que si necesito Una pausa de Guerreros 2020 Necesito desconectarme un poco Y vamos a ver Lucifer Morningstar Les mando besos Y abrazos Pues pides un IFE nuevo Y listo No No ha sido tan fácil Bueno La... Se los voy a contar Para que vean En el gran problema Que me metí Eh... Luca Me mordió mi tarjeta de crédito Entonces Yo cuando estuve aquí A un hada que Estaba por primera vez Viviendo sola No me sabía cocinar Etcétera No tenía un peso Entonces O sea No servía mi tarjeta de crédito Tenía que ir a recoger Mis tarjetas de crédito A... Al banco Eh... El banco No me las entregaba Si no era con el IFE Yo llevé pasaporte Y no me lo entregaron Eh... Me puse a llorar Tengo que admitirlo Con la gerente Y le dije Es que no hay otro día Que pueda Estoy saliendo en Guerreros 2020 Estoy súper cansada Y no puede ser que con el pasaporte No me puedan entregar Las tarjetas de crédito Que me mordió mi perro Y entonces O sea Neta De que yo viviendo Al día O sea De que con 20 pesitos Y así que iba encontrando Por ahí Se los juro Entonces Eh... X Tuve que hacer un trámite Ah, porque Eh... Donde entregan las IFES Y eso Está cerrado Por el COVID Entonces tuve que hacer un trámite De que Me mandaron un código QR Para que neta Cuiden demasiado su IFE Y ya con ese papel Fui al banco O sea Neta di como 10 vueltas Y gracias a Dios Ya tengo Eh... Posibilidad de Tener Cierta cantidad de dinero Y no vivo al día Con mis 20 pesitos ¿Ok? Bueno Pues Ya me voy ¡Ihh! No mames lo que estoy leyendo No mames lo que estoy leyendo ¿En serio se... ¿En serio falleció la jefa? No mames Este... No sabía No sabía ¿Cuándo fue esto? Por favor Eh... Puta Pues bueno Voy a hablarle a... A Paul A... A Paul Para Es lo último Que quiero decir O sea Me Ay no sé Me resulta tan Pues tan Impresionante Cómo podemos estar En un momento En la vida Y cómo en otro Nos podemos ir Yo estuve con la jefa Hace Un Un mes y medio La verdad es que No me acuerdo bien Eh... Estuve En 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 el gimnasio Me acaban de decir Que le dio COVID Y Para que Para que nos cuidemos Llegamos conciencia Que esto Pues no es No es un chiste No dejemos la guardia Con el tema de Del cubrebocas La sanitización Y todas las cosas Que tenemos que hacer Me da muchísima Me da sentimiento Porque la jefa Y Paul Están haciendo Un trabajo Titánico Para que Jóvenes No estén En las drogas Y hagan cosas A través del deporte Y así Y creo que Esas figuras Pues son las que más Necesitan México Entonces Pues sí me da sentimiento Eh... Gracias por avisarme Y nos vemos mañana Bye Bye